Ubicaremos menos 7 octavos en la recta. Como está con negativo, vamos a ubicarlo de 0 para este lado. Si fuera positivo, estaría para el otro. Ahora, como debajo dice 8, necesitamos partir ese intervalo en 8 partes iguales. ¿Cuántos cortes tengo que hacer? A la cantidad de partes que quieres, quítale 1. 8 menos 1, 7, así que 7 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá están las 8 partes iguales. Como arriba dice 7, vamos a contar 7 y siempre comenzando del 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Justo acá está ubicado.